Y llegaron nuestros carnavales Nos vamos bailando todo andagüeylas Para mis hermosas carnavaleras Y así te canta Luna Luguita Soto Cuando te conocí me decías yo te quiero, yo te amo Cuando te conocí me decías yo te quiero, yo te amo ¿Dónde están esas promesas que decías que me amaba? ¿Dónde están esas promesas que decías que me amaba? Corazón mío ya no llores, corazón mío ya no sufras Corazón mío ya no llores, corazón mío ya no sufras Yo te quise, te adoraba por tus mentiras hoy te dejo Yo te quise, te adoraba por tus mentiras hoy te dejo Lleva, lleva Ay, cariño mío, ¿qué decías cuando te conocí? Que era tu corazoncito, pero ¿qué pasó con ese amor falso y mentiroso? Cuando te conocí me decías yo te quiero, yo te amo Cuando te conocí me decías yo te quiero, yo te amo ¿Dónde están esas promesas que decías que me amabas? ¿Dónde están esas promesas que decías que me amabas? ¡Esa vuelvecita! Corazón mío ya no llores, corazón mío ya no sufras Corazón mío ya no llores, corazón mío ya no sufras Yo te quise, te adoraba por tus mentiras hoy te dejo Yo te quise, te adoraba por tus mentiras hoy te dejo ¡Avance! ¡Avance! Oye, ya no es Jimena Ya pues esa vuelvecita mamachita Y nos vamos por las rutas de Abancay Con Paulus y el esporte yurita Quiero sacarte, arrancarte desde mi corazón Quiero sacarte, arrancarte desde mi corazón Pero no puedo, no puedo vivir sin tu amor Pero no puedo, no puedo vivir sin tu amor Quiero sacarte, arrancarte desde mi corazón Quiero sacarte, arrancarte desde mi corazón Pero no puedo, no puedo vivir sin tu amor Pero no puedo, no puedo vivir sin tu amor Quiero sacarte, quiero arrancarte desde mi corazón Pero es imposible, es imposible cariño mío Vamos, vamos a esta vueltecita, Ruspa Regina Soto Y siempre con la promotora, Barga Y como se goza Y donde está, Bartomero Guamanizoto Siempre en la guitarra Cachnavales, Cachnavales, Cachnavales